No conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela Le tocó mejor camino, el barco muy bien navega El patrón sigue operando, no ha habido quien lo detenga No le gustó la pobreza, y pensó en superarse Usó muy bien la cabeza, hizo como hacen los grandes Con dedicación y esfuerzo, sigue echando pa' delante Esta es su tierra querida, donde por cierto nació Es el rancho del crucero, donde está muy cerca el Dios Donde hay mujeres bonitas, que son puro corazón Sus amigos que lo quieren, siempre le cuidan la espalda También le tiendes la mano, a quien te necesita Hombre de buen corazón, y no se espanta de nada Con la música de banda, le gusta escuchar corrido Contento lo ven pasear, tomando con sus amigos Este es su tierra querida, donde por cierto nació Es el rancho del crucero, donde está muy cerca el Dios Donde hay mujeres bonitas, que son puro corazón